Bien, nos metemos con una problemática a nivel nacional, pero que hoy tuvo un elemento bastante local. Peligra la distribución de gas envasado en el país. Claro, totalmente. ¿Qué es lo que sostienen desde el sector? Que los precios han quedado desfasados y también la deuda que el gobierno nacional tiene con las empresas fraccionadoras. Entonces es por esto que están reclamando, primero, que se ajusten los costos y, segundo, la deuda que se tiene con el sector. El reclamo que se está haciendo hoy a nivel nacional es por la actualización de los costos que realmente ya nos han superado y, bueno, ya no podemos salir ya a la distribución. Y estamos con un atraso de entre 5, 7 meses de algunos distribuidores y el monto de 1.500 millones de pesos. ¿Esto a nivel nacional? Todo a nivel nacional. ¿Tiene su repercusión en Mendoza? Sí, como es Mendoza, se ha hecho en todo el país. Presentamos un petitorio para que le llegue al gobernador cuáles son los reclamos para ver si ellos pueden tomar alguna acción o alguno que nos pueden ayudar, que nos pueden brindar a la distribución, ya que si la distribución no sale va a estar afectada para la comercialización acá en la provincia. O sea que podría generarse desabastecimiento. Así es, según lo que hoy nos digan en Secretaría de Energía, bueno, ahí vamos a ver qué otra medida se va a tomar.